Hola chicos, ¿qué tal? Les saluto a mi amigo el Q chiquito. Oye chicos, estamos en Anime Tower Defensor. Sí, un nuevo Tower Defensor que estoy probando también. Este es de Anime. Mira, tengo mi Naruto. Mi Naruto. Este juego de Anime se ve muy interesante. Se encuentra Mega y muy buenos gráficos chicos. Miren lo que veo. Me juego una partidita hace un ratito. No, ni mis cosquitas unidades. Creo que son unidades de JoJo, no sé. Pero, bueno, tengo que subir el nivel 5 para poder obtener su misma experiencia. Y os voy a tener muchas más unidades. Este es muy bonito el juego, me gusta. Tiene bonitos gráficos. Deseo efectivo. Selección deseado, deseo divino. Ah ya, pire, puedo botar un deseo, pero el de cada uno está a tantos lobos. Bueno, muchos lobos. Este juego de Anime, este juego tiene diferentes tipos de Anime chicos. Miren, podemos ver ahí a los personajes de diferentes Animes. La verdad es que yo no me conozco muchos. Creo que están muy, son muy fuertes, pero no me los conozco la mayoría. No sé qué será su aura, creo que es un tipo de encantamiento o algo. A ver, qué es esto, reloj de rango. A ver, qué es esto. Daño. Ah, cambia, te puedes subir, ¿no? Puedes poner unidad, no sé, esta de acá. Y tirar al ladito, ¿no? Pero no tengo ningún dado. ¿Qué hay por acá? Misiones. Misiones de juego de 45 minutos. Competa dos modos, dos story modos. No sé, creo que será partidas. Battle Royce. Multiplayer. Mirror. Hangar. Diario. Story. Multiplayer. Lo mismo, ¿no? ¿Qué está en inglés? No sé si lo puedo cambiar español. ¿Puedo botar por uno? Vamos a botar por uno chicos, a ver qué nos toca. ¿Qué nos toca? Ok, creo que es una de las más montecitas, pero vamos a probar. A ver, vamos a ver unidades. ¿Dónde están las mejores unidades? Tenemos a este. Creo que es el más fuerte que tengo. Este, el guardián o celebro sea, ¿no? No sé qué serie será. Me gustaría que saliera parte de abajo la serie. Este de acá es luchador pin, que vamos a equiparnos. Y vamos a poner a él. Y este de acá que es flecha mágica. No sé de qué serie serán. Seguro que no sé de qué serie son, chicos. Ya, yo entiendo que es de anime, pero no todos hemos visto mucho anime, la verdad. Invocar espíritu. Son aditas que te dan qué. Espíritu en unidades. Con un espíritu no se puede intercambiar hasta que se elimine el espíritu. El espíritu convoca a tu unidad y empezará a su espíritu actual. Espíritu dorado. Incremente dinero. Incrementa... Ignore a los enemigos. Amalle. Bueno, te dan buffes, ¿no? Son buffes. Son como encantamientos también adicionales. Ok, le puedes poner una harita a tu unidad y aparte lo puedes encantar. Te ve chévere, la verdad. A ver, artesanía. Selecciona un artículo. Mira, podemos invocar artículos. ¿Para qué sirven los artículos? A ver. Esto es... Fofomander. Bueno, ese es un estadístico. ¿Para qué sirve? La mayoría solamente son cosas. Creo que son cosas para ponerte, nada más. Creo. ¿Y este de acá? Evolución de unidad. ¿Qué? Cuando pongo muchas de las mismas unidad, puedo evolucionarlas. A ver. Bueno, no puedo ahorita hacerlo. Uh... A ver... Esto es de rangos. Y se recicla. Ah, para quitarle, ¿no? A esos buffes que tiene. Y bueno... Por ahora, eso es lo que veo ahí. Acá están las partidas. Uy, ¿qué es esto? Changet. ¿Qué es lo que es? Son comisiones especiales, creo, ¿no? Mmm... Interesante. A ver. Este es Changet. Este es Play. Jugar. Este es Ride. A ver. Es una Ride. A ver... Y bueno, me puedo meter acá y... No puedo abrir la tienda. Abre en 17 minutos. Ya. Bueno, hay un montón de cosas por acá, la verdad. Me sorprende mucho. Dice... Torre de la Eternidad. Supongo que es infinito. Y este es comercio. Y este es una FK. Vamos a ver el... ¿Puedo entrar al comercio esta? No, no puedo. Estoy a nivel 10. Ah... ¿Esto qué es? Luna portátil. Es que es loco. Hay muchas cosas acá. Vamos a jugar una partida, chicos, para ver qué tal está, ¿ya? En el juego. Tutututututu. A ver, vamos con mis amiguitos. Presionar el mundo. Primer mundo. Confirmar. Y comenzar. Vamos. Bueno, este es el primer mundo, chicos. Es muy bonito. Veo unas casitas. Veo bastante arquitectura. A ver, ¿por dónde vienen las unidades? Según las flechas que indican, vienen por acá. Entonces, vamos a ir poniendo las unidades acá. A ver, ¿cuánto oro tengo? Tengo 500 monedas. ¿Puedo poner a la ninja? Vamos a poner a la ninja, ¿ya? A ver. La ninja dice que hace daño así. A ver. La ninja le hace daño así. Ok. Ah, tiene buena animación. Mira, mira, mira. Mira esa animación. Uf. Vamos, ninja. ¿Quién es? ¿Quién es? Sakura. ¿Quién es Sakura? Mira cómo bota agua. Está bueno, está bueno. A ver si hace poder, chicos. Lo he puesto acá para que cuando sume, agarre todo este rango. Y ella la he puesto acá para que cuando vaya aumentando el rango toda esta área. Creo que esta es la primera parte, así que no veo ningún problema. Ah, lo puedo poner solamente en lugares altos. Ah, mira. Ah, solo lo puedo poner en lugares altos. ¿Pero por qué? A ver. ¿Por qué lo puedo poner solamente en lugares altos? Ah, es un arquero, no es lejos. ¿Cuántos de acuático podré poner? A ver. Dos. Cinco. Al máximo es cuatro. A ver, de la ninja de acá, también estará cuatro. ¿Cómo no es alto automático? Uy, uy. Vienen más fuertes acá. Vienen más fuertes, mira. 60 de vida. A ver, ¿cómo va el de maje? A ver, vamos a sumarle al máximo a ver este de acá. A este le vamos a meter al máximo, ¿ya? A ver, sí. Máximo nivel. Estoy viendo si le falta, le falta al máximo nivel. Wow. ¿A ver cómo tiró su aguita? Uh-huh. Esto casi nos baja. Listo. Palvuz. El pirata, palvadorada. Palvadorada, señor palvadorada. Y ganamos, ganamos cientos de monedas, un bolito de la suerte y carne. No sé por qué sirve la carne. A ver, vamos a ver artículos. Eso dice, viscera del propiedad. Se usa para invocar unidades en el banner del evento. Vamos a ver qué nos sale del banner. A ver, banner, banner, banner. ¿Cómo? Ah, acá, 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 acá podemos sacarlo. A ver, vamos a invocar uno. Suficiente, Lucry. Tengo uno. Necesito 10 para invocar a uno. Y 100 para invocar. Ya. Me faltan, me faltan más partidas. Vamos a una partida más, chicos. A ver, a una partida más acá. De la vida es el mundo. Vamos a carácter dos. Y vamos a confirmar. Comencemos. Creo que sí podemos con estas unidades. Vamos a intentar ganar. Vamos a saltar full oleadas. Vamos a saltar todas las oleadas. Hasta nivel 15. Rápido. Vamos, 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 vamos. Solamente a este nos vamos a lebelear. Porque es fuerte. Sota que es aoe. Métale golpe. Ya está, ya está, ya está. Ya está, chicos. Ya está, ya está. Pum. Y ganamos. Ahora sí, a volver al lobby. Ahora sí tenemos para tirar un banner, chicos. Vamos a tirar el banner. Vamos. Ok, lo que sería este. Vamos a comprar un boleto. ¡Tome algo bonito! A ver, el hombre lobo creo que es el más bajito. Bueno, ese es raro, ¿no? Yo quiero un épico. Legendario o mítico. Puede ser cualquiera de los tres. Hay uno de fondo. Creo que completas todos los banners. Te dan ese del fondo. A ver, vamos a ver esa unidad. A ver qué nos ha dado. Es mejor que la que tenemos. Salvaje. No dice su tipo de ataque. Ahí están sus estadísticas. Donde dice ataque dice B. Donde dice tiempo de utilización y voy a dirigir ataques A. Y la que es rango es T-. Debe haber algún battle pass. A ver. Acá te dan más coseta. Está bonito. ¿Qué podemos comprar con robots? Acá está el pase de temporada. Es gratis. Vamos a reclamar los dos. Me ha dado. Acá está. Pero ¿cómo le puedo poner a una unidad? Quiero poner una unidad. Ahí, acá la puedo poner. Vamos a poner a este. Confirmar. Acá puede encantar. Vamos a probar con una unidad básica ya. Ah, sí, sí, sí. Acá te pueden encantar. Acá te pueden encantar. Ahora vamos a poner a nuestro esto. Nuestro coseta. ¿Algún cantamiento bueno? ¿Me pides uno? ¿Prodigio uno? A ver, prodigio uno. Unidades. ¿Prodigio uno? ¿Qué es el prodigio uno? A ver, vamos a ver qué da. ¿Qué da el prodigio uno? ¡Dame algún bueno, por favor! ¡Dame algún bueno! ¡Un otro lobo! Ah, mira. Vamos a comenzar de una vida legendaria. Ah, mira. Me salen los niveles, ¿no? Viedad mítica. Viedad legendaria. Viedad secreta. A ver. Acá también podemos convertir. Me piden 10. Me piden 750. Son 150 para 10. ¿Cuántos tengo? ¿Puedo pedir 20? Ah, me falta un montón. ¿Cuánto me falta? Son 1500. 1500. Actualmente tengo para... Vamos a comprar una, ¿ya? Vamos a comprar una más, chicos. Deséame suerte. Vamos a tirar el banner. ¡Dame algo bueno, por favor! Otro lobo. Vamos a convertir otro más. ¡Dame algo bueno! ¡Un lobo, no salió! ¡Un lobo! ¡Ay! ¡Ah, un lobo! ¡Un lobo, un lobo, un lobo, un lobo, un lobo, un lobo, un lobo! ¡No, un lobo, no, por favor! ¡Dame un lobo! ¡Otra vez! ¡El último, el último, el último, chicos! ¡Es el último, el último! No me des al lobo Por amor de Dios, no me des al lobo Ah, me des al lobo Está bonito, está bonito el juego, chicos Bueno, chicos, eso sería todo por esta oportunidad Muchas gracias por ver este video ¿Quieren que juegue este Tower Defense? Déjame en la caja de comentarios Y les prometo que les daré nuevos videos Sobre este Tower Defense Anime Muchas gracias por ver el video Hasta luego ¡Gracias!